¿Qué es lo que hacen ustedes? Aquí me dice mi queridísimo Julio, dice Amigo, escuché un ritual de echar sidra en la puerta para la prosperidad, ¿esto es cierto? Sí, la sidra, ¿qué es la sidra? La sidra, pues obviamente es un proceso de fermentación de la manzana, ¿ok? Entonces, la manzana, bien a bien, es un símbolo de prosperidad, ¿por qué? Porque tiene un pentagrama en su centro, en su corazón, ¿ok? Nosotros vamos a traer a nuestro hogar todo lo que sea necesario, si bien, pues, les comento, puedes utilizar la sidra, poner un vaso en la parte de abajo de la puerta, como marcando una línea, siempre tienes que hacerlo de izquierda a derecha, ¿ok? Vas a tirarlo, e inclusive hay otras tradiciones que utilizan cerveza. La cerveza, pues obviamente también tiene cebada, tiene otras propiedades, tiene esta parte de abundancia, e inclusive para los negocios es recomendable hacer este ritual. Comprar cerveza de la más clara que sea posible, y como si fuera a presión, la agitamos la cerveza y la vamos regando, les comento, de izquierda a derecha en la puerta de nuestro negocio o la puerta de nuestro hogar para traer la prosperidad, ¿ok? Otro de los rituales es la parte de que ya una vez que hagamos la limpieza general de nuestro hogar, que nosotros podamos tirar algunos granitos de arroz a la puerta de la calle para traer la prosperidad, ¿ok? Y pues bueno, estos son algunos de los rituales que tengo aquí previstos para este inicio del 2017. Les recomiendo la parte, como yo les comentaba, de los rituales según el elemento de nuestro signo. Para el elemento aries, vamos simbólicamente a prender una vela, a hacer una hoguera en un ritual excepcional para estos signos. En la última noche, vamos a hacer la lista de todos los recuerdos tristes, de los problemas, de todo esto. El baño, el baño es importante con los ingredientes que yo les dije. Y en la última noche del año, vamos a vestir de este color aries. Rojo, tu piedra a la pirita, si es posible que la puedas obtener. Para Leo, el color anaranjado y su metal de suerte es el oro. Para Sagitario, el color azul y la piedra de Sagitario, la piedra de la suerte es la turquesa. Este es para los signos del elemento fuego. Para los signos del elemento tierra, pues obviamente la magia es con tierra, con arena, con piedras, como cuarzo, sal y otros minerales. En la última noche, vamos a recoger tierra de los alrededores de la casa, de tu trabajo, de algún otro lugar que visitas con regularidad. Mientras colocas la tierra dentro de una botella de cristal que pueda sellar o cerrar herméticamente, vamos a repetir. En esta botella encierro toda la energía negativa, maleficio o malos pensamientos que puedan afectar mi familia, mi trabajo o la felicidad de mis seres queridos y la mía propia. El baño es importante, bien puedes bañarte con algunas hojitas de menta, flores de geranio, canela, azúcar, mascabada, lo utiliza. Y en la última noche del año, vamos a vestir para los taurinos, el color verde que lleva algo de tu metal de suerte, que es el cobre. Si eres virgo, tu color es blanco y lleva contigo un cuarzo rosa como talismán para la suerte en el amor. Y para el signo de capricornio, tu color es el índigo. Como amuleto de suerte, consigue una piedra de onyx o una hematita y llévala contigo para garantizar que el dinero y la prosperidad nunca falten. Si eres del elemento aire, vamos a tomar un incienso. Podemos tomar el incienso de patchouli, que es recomendable para este elemento. Pétalos de rosas o palo seco. Quema todo esto y pásalo por toda la casa, pidiendo que nunca falte el amor, la paz y la prosperidad en tu hogar. Puedes realizar el baño de los siete perfumes que se le dice para los elementos de aire. En tu baño, echa tus siete fragancias favoritas. Puede ser, no sé, la personal o alguna otra fragancia que te guste. Puedes utilizar pétalos de rosas, canela, clavos y especias. Enciende tres velas, una blanca, otra violeta y una rosada. Vamos a sumergirnos el encantamiento de este baño, visualizándonos como un ser más próspero, bello y saludable y feliz. En la última noche del año, vamos a vestir, si eres géminis, de amarillo o de dorado. Usa o lleva contigo una piedra de citrina para tu buena suerte, que la citrina es un cuarzo color amarillo. Y para los signos de libra, su color es el rosa. Es de buena suerte llevar algo nuevo para esta celebración. Tu piedra de la suerte es el cuarzo rosa. Y para los acuarianos, su color de suerte es el violeta. Su piedra es el amatista. Si perteneces al elemento agua, que son para cáncer, capricornio y piscis. Pues, perdón, cáncer, escorpión y piscis, perdón. Bien podemos utilizar, vamos a emplear las flores blancas, como las azucenas, los lirios, las gardenias. Vamos a añadir azúcar blanca, miel de abeja y un poco de leche. También unas gotas de perfume favorito o nuestro perfume personal. Mientras nos bañamos, nos vamos a encender una vela blanca, una roja y un azul o lavanda. Este baño nos va a fortalecer en la cuestión de espiritualidad. Para limpiar tu casa de toda negatividad, recoge el agua de mar, si es que tienes la posibilidad de ir al mar, o agua bendita de algún templo. En un envase de cristal, luego rocea cada rincón de tu hogar con esta agua preparada, mientras decretas en nombre del ser que tú creas. En este hogar, solo el amor, la paz y la armonía reinan porque es también la casa de tu deidad. En esta última noche, si eres cáncer, tu color es el color plata, el blanco o perla, como también tu piedra de la suerte es la perla. No olvides que a las 12 de la noche, botar agua hacia la calle, como símbolo de botar todo lo negativo de tu vida. Para el signo de escorpión, el color es el negro combinado con blanco y rojo. El blanco para purificar y protegerte de todo el mal de este próximo 2017. Como amuleto de la buena suerte, puedes comprar una figura de una paloma blanca que decore tu hogar o simbolice la paz, la espiritualidad y las bendiciones que quieras para tu hogar. Para los pisianos, su color es el azul claro, el color también lavanda o cualquier otro color que represente la espiritualidad. Tu piedra de suerte es el colal rojo, ¿ok? Pero pues sobre todo, vamos a decidir con amor y gozo, con alegría, vamos a recibir este año que se va, vamos a despedirlo, perdón, y recibir este 2017, pues obviamente darle gracias a nuestro creador, a quien creas, por todo lo vivido, por lo bueno, por lo humano. De cualquier manera, son las experiencias que nos hacen crecer, que nos hacen evolucionar como seres humanos y seres espirituales. Vamos a recibir el año nuevo junto a las personas que nosotros queremos. Obviamente, vamos a transformar esta parte en alegría, positivas, y a las 12 de la noche vamos a brindar con la bebida favorita, vamos a abrazar, a besar a quienes están a nuestro lado, vamos a escuchar el sonido de las campanas, prendemos incienso, velas, vamos a echar agua en la calle, haz todo lo que te inspire a hacer para que este año 2017 sea un mejor año para ti y los tuyos, ¿ok? Con esto, pues obviamente, mis amigos, estamos casi despidiendo, pues todo lo hace que vamos a despedir este 2016. Hoy es el último día, nuestro último programa del año. Les agradezco mucho, le agradezco mucho a mi queridísimo amigo David Méndez, que pues gracias a él estamos aquí compartiendo con ustedes pues todas las enseñanzas que nos han marcado nuestra vida y pues bueno, ya tenemos sorpresas para el 2017, algunas intervenciones por ahí con otros programas y pues bueno, pues es importante que nosotros podamos fluir. Me dice por aquí mi queridísima Elizabeth, pues mira, ya tenemos varios años que nos toca el fin de año en la autopista, hacemos una oración mi esposo y yo y hemos salido de vacaciones constantemente, pues bueno, tiene que ver mucho con este ritual de las maletas, ¿no? De que nosotros podamos, inclusive yo recuerdo que hace unos años tuve la posibilidad de recibir el año en un viaje, este hace muchos años, por cierto con un amigo mío, con José Luis Salazar, y ese año fue un año de puros viajes. Y es maravilloso, ¿ok? Obviamente, si lo crees, se convierte en realidad, ¿ok? Esa es una parte muy importante, el que nosotros creamos, creamos que va a suceder. Y pues bueno, con esto mis queridísimos amigos, ya nos faltan poquitos minutos para ya terminar nuestro programa del 2016. Ah, en esta parte, agradeciendo a mi queridísimo amigo David Méndez, a todos mis compañeros de Pride Radio, les espero que se hayan pasado una Navidad maravillosa, les deseo todo lo mejor para este 2017. Y pues bueno, recordándoles a todos ustedes que pues estamos muy contentos de recibir este 2017 con nuevos proyectos para Pride Radio, para, digo, vamos a tener sorpresas, vamos a tener más programas, y que ustedes estén conectados, que estén contentos, ¿no? El viernes pasado estuvimos en una pequeña reunión después de la cancelación de nuestro evento, pero pues bueno, nosotros pudimos celebrar, pudimos sentarnos a la mesa, pudimos compartir, inclusive chacotear por ahí en algún antro de ahí de Zona Rosa, y pues les agradezco mucho el que ustedes estén compartiendo con nosotros, pues el día a día, con toda la programación, recuerden, va a venir programas importantes, programas nuevos, y pues obviamente las intervenciones que vamos a tener con diferentes programas, es para que nosotros podamos enriquecer nuestro programa, podamos ustedes darles a conocer qué es lo que hacen mis compañeros, y pues bueno, hay cosas maravillosas que están en puerta para este 2017, agradeciéndoles a ustedes, vamos a honrar también a las personas que ya no están más en nuestro plano físico, aquellas personas que se nos adelantaron este 2016, a todos ellos, si ustedes tuvieron la pérdida de algún familiar, algún amigo, honrenlo, con una vela blanca, agradeciéndole todas las enseñanzas que les brindó, y pues denle esa luz para que puedan partir a un lugar mejor, ok, pues mis queridísimos amigos, ya estamos a dos minutos de terminar el programa, recuerden, voy a postear los horóscopos en mi cuenta personal de Facebook, para que ustedes lo puedan leer para esta última semana del año, y pues agradeciéndoles a todos ustedes el favor de su atención, el favor que ustedes están aquí constantemente, que sean mis seguidores, que pues obviamente tengamos la posibilidad del próximo año de los nuevos proyectos, para que podamos ir a un Temazcal juntos, y tengamos esta convivencia un poco más cercana con Namaste, y con las enseñanzas que nos ha dejado la vida, ok, les agradezco mucho el que se hayan conectado directamente con nosotros, recuerden, su mejor arma para este 2016 fue una sonrisa, que el 2017 sea una sonrisa, pero con un buen deseo para todos los que nos cruzan la mirada, ok, así es que, pues les agradezco mucho mis queridísimos amigos, despedimos este año 2017, 2016, perdón, agradeciendo, pues todas las enseñanzas que nos trajo, que bien a bien estamos a un buen momento para agradecer, de honrar, de dejar ir lo que ya no es necesario en nuestra vida, y pues bueno, quedamos ahorita ya a punto de entrar al programa de Bitmotion con mi amigo Ray Dolent, y este, recuerden, ya tenemos diferentes programas en los diferentes días, martes con marquitos en vintage, los miércoles ya está ahorita este, ahorita está sin programa pero los jueves tenemos tres programas, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja,